Te cuento un secreto por lo que luego están platicando allá en la mesa de debate. Hubo un tiempo en que estuve yo en Televisa, Guadalajara. Raúl Orbañanos era mi jefe. Vamos a volver junto con Edgar y con Raúl. Gracias, gracias, Carmen. ¿Se portaba bien, Raúl? Yo nunca fui jefe, fui amigo. Qué bonito. Qué bonito sonó. Oigan, rápido, antes de seguir... Digo que la creíste. No es cierto. Un par de mensajes. Andrés Mendoza dice, oigan, ¿por qué no hacen un DVD con esto que está ocurriendo? Y van a sacar más de lo que llevamos hasta el momento. Podría ser buena idea, Andrés. Y la otra dice, JP López, dice, estoy confundido. No sé si es un show de Univisión, de ESPN, de Fox, o es Inivisión. Perro, ¿a qué te recuerda cuando los ves aquí reunidos? Hace mucho tiempo, señoras y señores. ¿Qué estás haciendo, perro? Un programa extraordinario, la verdad. Levantaba enorme polémica y una pareja hizo historia. Esto es Deporte B, hace dos siglos. Muy bien, muy bien. Bueno, fue entre broma y broma, pero la realidad es que con ustedes comenzó todo. Con ustedes comenzó todo. ¿Cómo cambiaron la forma de hacer televisión en Inivisión, José Ramón? Sí, Deporte B empezó en 73. Y al primer comentarista que llamamos fue a Orbañano, José Raúl. Tú ibas a contar una anécdota, José Raúl. Oye, te cuento una anécdota. Espérame rapidísimo, rapidísimo. Sí, dime, Raúl. La cabeza era José Ramón, me hizo el poder invitarme, pero también hubo muchos compañeros que trabajaban muy fuerte. Poco a poco fueron. Pero sí es, para mi gusto, el programa que cambia la manera de analizar los partidos de fútbol. Totalmente. Te cuento una anécdota rápida. A ver. Fuimos a un partido de Tigres-Crucesul, una fecha difícil, llovía intensamente. El regreso del campo de Tigres, habían empatado a cero goles, partido infame. Íbamos Raúl y yo. Y el productor, en un cochecito, manejando por Apodaca, no había carreteras esas espectaculares, se nos cruza una carreta con un caballo y un coche chiquito, nosotros llevamos un coche chiquito también, chocamos de frente, yo me voy con el parabrisas, me abro aquí y tengo atrás de mí a Raúl Orbañanos. Imagínate, que aquel entonces pesaba menos que ahora. Y lo único que decía es, mi diente. ¿Dónde está mi diente? Mi diente. Yo decía, ¿cuál diente? Yo no podía ni moverme. Mi diente. Y tocaba, mi diente, mi diente. Y yo me agarraba del productor y me decía, no me sueltes. Nos llevaron a la Cruz Verde, no encontramos nunca el diente, y el médico le decía, Raúl le decía, doctor, ¿quién ganó? ¿Dónde estamos? Yo no me acordaba. No sé quién ganó. Yo no me acordaba. Le decía, doctor, ¿quién ganó? Y me decía, no sé, no sé quién ganó. Digo, dígame. Y entonces José Ramón se abrió aquí, tenía una abierta aquí, José Ramón, y entonces dijo, en la Cruz Verde, el doctor dijo, lo voy a acosar. Le dijo, no, no me lo toques. No, no me lo toques, le vas a poner hilo de soldado raso. Y entonces ya le hicieron una curación, y llegamos a México, y ya se fue al sanatorio español. Y pasó el Cruz Azul y dijo, ustedes eran los del problema del tráfico. Traía la rodilla ese tamaño, y el médico del Cruz Azul me ayudó y me curó. Pero sí, el diente de Orbañano nunca lo encontrábamos, nunca apareció. Ahora, que menos mal que te aclaraste. Cuando dijiste, tenía atrás de Raúl, y dije, qué bueno que no dijiste, me enamoré. ¡No! ¡Perro, perro, perro! ¡Caray, perro! ¡Llegó, perro! ¡Contrólate, perro! ¡Contrólate! ¡No seas vulgar, perro! Pero a ver, cuéntanos, pero después, ¿qué pasó? No, no, ya... ¡Los curamos cada quien por su lado! No, 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 pero cuéntanos, después, ¿cómo fue? A los tres días, ¿cómo fue que se... ¿Corrieron al director de... No, José Ramón, José Ramón se fue con su familia al sanatorio español a que lo... Claro, a que lo cosieran. A que lo cosieran, y yo me fui a mi casa sin mi diente. Sin mi diente. ¿Y dónde sabe, brother? Mi diente no se me hubiera encontrado. Bueno, ¿y cuándo acabó el idilio? ¿Cuál idilio? Se acabó ese día. ¿El amor? No, nunca, nunca hubo amor, éramos compañeros de trabajo. No, eran buenos amigos, buenos... Sí, pero no, pero... A mí me consta que eran buenos amigos de trabajo. Sí, pero otra cosa es... Éramos buenos amigos de trabajo. ¿Y por qué se descompuso esa relación? Porque me fui a Cablevisión, se puso celosa. En 91 agarró y dijo, me quiero ir a ganar dinero. Dije, bueno, pues adiós. No, no, dije, me quiero ir a ganar dinero. Me voy a ir a Cablevisión. Dice, ¿cómo te vas a una televisión cerrada? Dice, ¿por qué te vas? Porque ya no quiero trabajar contigo. No, no pasa ahí. Sí, es así. Pero ya estoy aburrido de trabajar acá. En esa época... Me llamó el güero burillo, adiós, me voy. En esa época era imposible trabajar contigo. ¿Por qué? Porque regañas a todo el mundo. Es un carácter del demón y nadie quería trabajar contigo. Acabaste, fíjate, nada más con el equipo que acabaste. No, no, yo seguí ahí. Todos podríamos estar ahorita. Yo seguí ahí. Todos podríamos estar ahorita. Yo aguanté, yo aguanté. Permíteme, permíteme. No, por favor. Permíteme, permíteme. Carácter. Carácter cuando me decía, no me mandes a Monterrey, no me mandes a Puebla. Déjame descansar. Dame un segundo, dame un segundo. No, no, perdón, perdón, perdón. Porque yo quiero aclarar una cosa. Sí. Hay dos formas. Siempre hay dos perspectivas de ver las cosas. Una de ellas es la que acabas de decir. La otra es, al menos y lo digo a título personal, que es con la que yo me quedo. Dejaste escuela. Sí, claro. Hiciste escuela. No lo agradece. No, 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 no. No, no, yo no. Es que al final del día... Yo no sabes lo que te agradezco, no haberte copiado. Sí, de verdad. No, con todo respeto. Oye, te lo digo con todo respeto porque tú eras muy negativo y yo no. Es una realidad. Pero qué tal cuando llegaba y me decía, habla mal de la América para que yo tenga que decir... José Ramón, José Ramón, al final del día, cuando pasen los años, se recordará una generación de periodistas... Eso sí. ...completa, completa, una generación completa de periodistas en el deporte que nacieron bajo la tutela de José Ramón Fernández. Eso es cierto. Buenos, malos, regulares, no importa. La gran mayoría son exitosos y yo creo, José Ramón, que eso te debe llenar de un orgullo extraordinario. Me llena de orgullo. Me llena de orgullo, estén contentos o no. Yo dejé... A ver... Traté de enseñar a la gente. Dime una cosa, dime una cosa, ya que estamos... Sí. Diría Raúl Arias chupando, tranquilos. Eso es que está armiendo. Dijiste que a André lo tomaste a los 14 años. 14 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la historia con André? ¿14 años? André quería trabajar. Era un niño. Quería trabajar y teníamos un programa de radio en Asirio, me acuerdo. Y él llegaba y... Total, que un día para darle trabajo, le encargamos que manejara todos los cables de la Liga Española, las ligas europeas, y él llegaba y nos daba cómo iban los resultados. Y así empezó, empezó a meterse, a meterse, a meterse. ¿14 años de edad? 14 años, hasta que llegó un momento que le dimos cuadro, le dimos seguimiento de selección, y fue creciendo. Se desarrolló. Me imagino que lo tienes. Y creció. Lo tienes fresco. Lo tengo muy presente. Era 1988. Los señores estaban por irse a Seúl, a los Jodos Olímpicos. Jodos Olímpicos. En donde fue una de las coberturas más importantes, ¿no? Que yo creo que ha realizado la historia de la televisión deportiva mexicana. ¿Sabes quién debutó ahí? Seguro 88. Ponchito. Andrés Bustamando. Exactamente. Épocas. También comediantes, están en tu currículo. Llego yo, no había internet, no había Twitter, no había nada, no había nada, no había nada. O sea, llegaba la señal internacional, tanto a ustedes como a nosotros, con los goles de Europa del fin de semana. Sin audio. Tenías que ver las imágenes y tenías que entregar un guión de quiénes estaban jugando y quiénes eran los anotadores de los goles. Esa fue mi primera chamba y ni mi visión. Llega David tres meses después, cuatro meses después aproximadamente, más o menos, ¿no? ¿Qué edad tenías, David, cuando llegaste? Yo con nueve años que llegué con José Ramón. No, 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 no. No, no es cierto. Un poquito más adelante yo ya estaba más grande. David llegó en 89, por ahí. Por ahí, 89. Venía yo de Excelsior. Tú fuiste a cubrir... Claro, los goles de 88 por Excelsior. Y viajaste atrás de nosotros en el avión. Correcto, íbamos ahí con el grupo de Excelsior. Exactamente. De Francesquita. Pero André se sabía, yo me acuerdo muy bien, André se sabía la alineación de todos los equipos españoles de memoria. Menos del Real Madrid. No, bueno, sí, no lo sé. Sí, Barcelona. Pero yo lo ponía y decía, bueno, como decía André, era otra época. No teníamos... Era otra cosa, era otra cosa. Había una revista que siempre comprabas, este, que era... Sí, 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 Don Balón. Don Balón, Don Balón. Pero André tenía una capacidad, conocía el fútbol europeo mucho antes que en México... Se popularizaba, claro. Se hiciera popular. Hoy todo el mundo lo conoce, tiene acceso a él, pero... Y luego las cosas se empezaron a dar de una manera en que toda la gente que trabajaba en ese grupo me empezó a dar oportunidades. José Ramón a trabajar primero atrás de cuadro y después había que sudar sangre con José Ramón para poder hacer cancha en un partido. Yo, este... Mi primer partido fue en Puebla, inmediatamente después de que Raúl se va de aquella final de Pumas América de Ciudad Universitaria. Ah, de verdad, Raúl narra aquel gol de Ferretti. Exactamente. El gol del título de Pumas. Exactamente. Fíjate, fíjate las ironías de la vida, perdón, André. El último que narramos, José Ramón y yo, fue Pumas América y ahora nos juntamos en otro juego, el América, y él que tanto odia el América. Fíjate. Perdió el América. Y perdió el América. Hasta apenas en esta iniciativa se juntaron para partidos. ¿No había narrado desde el CEU? No, ni siquiera nos saludábamos. Estaba atrás de la oportunidad. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Yo le... Oigan, si me permiten, vamos a la pausa comercial. ¿Le cuéntale la nota? Así rapidísimo. Cuando esposaron a Fighters, son acabando el Mundial del 94. No, tengo una de José Ramón y de Arbañado es muy buena. A ver. ¿Vamos a la pausa? Perfecto. ¿Y nos la cuentas? Muy bien, perfecto. Vamos a la pausa. Pero sí que metan una lana para que la cuente. Sí, claro. Si no, ya no contamos nada. Si no llaman, nos vamos. Si no le ponen, ya no decimos nada. Si no llaman, nos vamos. Así de fácil. 1-800-842-2200 a la Cruz Roja Americana. Vamos a la pausa y no nos vamos a ir de aquí, créanme. No nos vamos a ir de aquí... Hasta el kilo y medio. Hasta el kilo y medio. Vamos a la pausa. Ya venimos, unidos por los dos. ...por línea, por solo... ...5 dólares, solo en Carl's Jr. y Hardee's. Regresamos, regresamos. Azteca América, Fox Deportes, ESPN Deportes, Bean Sports y por supuesto Univisión Deportes. Son los cinco medios que nos hemos unido en una jornada histórica las últimas 48 horas y hemos transmitido de manera simultánea con un solo objetivo, uno solo. Ayudar a nuestros hermanos damnificados por los huracanes Harvey, Irma y María, que han devastado Puerto Rico, Texas, el sur de la Florida y por supuesto por el terremoto en México que tanto nos conmovió a todos, mexicanos y no mexicanos. Hoy los hispanos, los latinos estamos unidos, llevamos más de un millón de dólares recaudado y queremos llegar al millón y medio. Ayúdanos, ayúdanos, por favor, univision.com diagonal unidos y ahí haces tu donativo por internet, 1-800-842-2200. Nada, ni un dólar entra a Univisión ni a ninguna de las empresas que estamos involucradas en este proyecto, ni un dólar. Todo va directo a la Cruz Roja Americana. Es la Cruz Roja Americana la que hace la recaudación y la que se encarga de distribuir los fondos de una manera adecuada. Ayúdanos, estamos muy cerca de terminar esta cobertura. El de poner de pie a México. Ayúdanos, confiamos en ti. Aquí seguimos con el perro Bermúdez, André Marín, David Faites, Antonio Rosique, José Ramón Fernández. En una mesa histórica estábamos contando anécdotas y bueno, hay una que quedó inconclusa. André Marín, nos estabas contando tu historia, azteca, ya nos dijiste 14 años. ¿Qué más? ¿Qué más nos vas a contar? Fueron 25 aproximadamente, fueron 25, primero en mi visión, luego la compañía se privatiza, se convierte en televisión azteca. Fueron 25 años de los cuales me dieron la oportunidad de cubrir a la selección mexicana aproximadamente 20. En una época sumamente complicada, yo viajaba con Enrique, no nos saludábamos. ¿Algún día tuvimos un problema? Sí, 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 sí. Casi, casi, casi me rompen el hocico. Este... ¿El perro intervino en tu caso? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¿El perro también, André? Sí, sí, sí. El perro agarraba todas las batallas. El perro es como Canelo, él se ponga. La verdad, la verdad, o sea, hoy las cosas han cambiado muchísimo, ¿eh? Pero en aquella época, nosotros, por ejemplo, nosotros hablo del grupo de protagonistas, no teníamos los derechos de la selección mexicana. Y había que cubrir a la selección mexicana, pero no te dejaban entrar a los entrenamientos, no te dejaban entrar al hotel, te boicoteaban absolutamente todo. Pero yo recibía llamadas desde México, de José Ramón o de David, diciéndome, pues a ver, ¿cómo le haces? Pero hoy tienes que generar una nota. Pero es que no me dejaron entrar, pero es que es entrenamiento puerta cerrada. Bueno, pues, en el 98 se me ocurrió una vez subirme a un árbol, porque yo tenía que generar una nota. Me estaba esperando la policía francesa, porque les dieron el pitazo. Este... Yo no me andé de tener. Bueno, eso. Y nos esposaron, o sea, pero bueno... Estábamos entre tú, Schwarz, pero fuiste tú entonces. Ah, perfecto. Con Schwarz nos agarramos en 94, esa fue la nota. Sí, en 94, en 94. Pero, este... Pero muy contento, la verdad. Y terminó toda la gente que trabajaba en el grupo, de alguna manera, dándome oportunidad de trabajar. José Ramón en Inmevisión, con David trabajábamos en la redacción. Raúl Urbañanos tenía un periódico revista. Fíjate lo que son las cosas, de cómo han cambiado los tiempos. Un periódico revista que se le entregaba de regalo a los aficionados llegando a los estadios. Malísimo, tío. Bueno, entonces... Pero, por ejemplo, me dio chance de escribir... Digamos que no tenía una calidad periodística muy buena. Sí. Tío, tío. Malísimo, no sería para nada. Se formó un gran grupo, ¿eh? Íbamos a los eventos, íbamos a los eventos, te lo digo en serio, Edgar, con un cuchillo entre los dientes, ¿eh? O sea, éramos un grupo que salía a romperse el alma. Pero también eras agresivito, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. En la escuela de tu maestro. Había que darle, había que darle, ¿no? Había que darle. Un día en Colombia, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto. Marisales. En la Copa América. Copa América, en Pereira. México llegó a la final de esa Copa América. El señor dice, lo oí. Se quedó el circo, ya se fueron los animalitos. Sí, sí, sí. Se fue el perro. Así fue, así fue. Entonces digo, ¿quién son los animalitos, este, aquí? Bueno, con mucho cariño. Sí, sí, sí. Acuerdo que lo agarré en un balcón. Había un piso abajo, ¿te acuerdas? Te salvó César Martínez, porque estaba yo fuerte en aquel tiempo. Sí, yo también me mantengo. Ok. No, pero ya, después Andrea ha tenido un detalle. No, 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 no. Hay un detalle sensacional humano de él. No. Y somos grandes cuates ahora, ¿eh? Sí. Pero ese fue un momento en que la escuela del señor Crisaramón Fernández es muy buena periodísticamente, pero también los hacía muy agresivos a los chavos. Sí. Y los mandaba a agredir y... ¿Estás de acuerdo o no? Sí. Ahora, siempre hay una excepción que confirma la regla. No, pero, 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 un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. A ver, un momento aquí. Yo no dije la regla. No, Serrano no me mandó a mí a agredir. Yo no dije la regla. Nunca me mandó a agredir a nadie. No. Nosotros éramos periodistas. Bueno, Dios mío. Mejor me callo. Ahora siempre... No, mejor me callo, mejor me callo. Edgar, Edgar, había dos. Ay, Dios mío, me gustaría hablar abiertamente, pero no puedo. Hoy hay muchas. Veo los escudos que tengo alrededor. Por eso, David, hoy hay muchas. Nos tocó una época... Estamos en tregua, estamos en tregua. Nos tocó una época en México en la que había dos opciones. O Televisa o Azteca. Nada más. No había más. Nada más. No había más. Pero José Ramón nos mandaba... No nos mandaba José Ramón. No. Ajá. No, pero... No, pero sí te mandaba a ganar la mejor nota del día. Eso tenés que hacer. Sí, pero había también muchos abusos, muchos abusos, como... Siguen existiendo. ¿Qué dije? Ah, bueno. ¿Qué dije? Siguen existiendo muchos abusos. ¿Qué dije? Claro que existe. ¿Qué ibas a agredir? Era competencia, ¿no? No, no, no. Competencia desleal. Hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Y en medio de esa guerra fría, yo también tengo una anécdota, con Enrique, alguna vez, en medio de toda esta... ¿Ah, también te iba a golpear a ti? No, al contrario, al contrario. Fíjate que no. Éramos a tecrono. Nada más eran ustedes dos. Al contrario. Porque a mí me dijeron, no, no. Ya somos tres, Enrique. Ten cuidado. Yo una vez me acuerdo en Bolivia, una noche de Copa América. Me acuerdo, güey. Nos llevamos re bien. Terminamos cantando a dueto en un karaoke, Enrique Bermúdez y yo. Nos aplaudieron y se invitaron a chupes, ¿te acuerdas? ¿Sí, te acuerdas? Sí, ¿cómo no? O sea, que no todo era tan complicado. Había buena vibra también. Oye, sí. Esa ya no es escuela de José Ramón, ¿eh? Si se entera José Ramón de eso... Lo que pasa es que a Antonio ya no le daba órdenes. Ah, bueno. ¿Cómo no? No, no sé. Es la una de la mañana, una de la mañana con 40 minutos tiempo del este. Una de la mañana con 40 minutos tiempo del este. ¿Cuánto llevamos? Ahora me pasan las cifras. Si me pueden ayudar, señor productor, con la cifra. 1-800-842-2200. ¿El cero tenemos que ir a la pausa? Oye, Edgar. ¿De verdad? Edgar, un favor. Estamos hablando de anécdotas y demás. Yo creo que es una buena noche para olvidarnos un poco de... Es que para eso, Viva. Sí. Bueno. De acuerdo. A ver, yo lo único que quería preguntarte, André. Sí, señor. Han sido tiempos extraordinarios. Hay anécdotas para tirar para arriba. Miles. Fue una vida la que vivieron juntos. Es un extraordinario equipo de trabajo el que armaron en protagonistas, que llegó contra todo y contra todos a jugarle de tú a tú, de tú a tú a Televisa. Sí. Que era el medio dominante en aquella época. Así fue. Así fue. No te inspira, no te nace, no te... No sé. Sí. Este, con muchísimo gusto. La primera, nunca contesté, nunca contesté nada. La segunda, nunca contestaré nada. La tercera, soy un tipo agradecido y lo que sé, me lo voy a llevar a la tumba. ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Muy bien. Vamos a la pausa comercial, vamos al corte comercial. Esto es... Nos falta todavía otra, Edgar. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Pausa. Pausa. Llama. ¡Dona! Estamos esperando. Estamos de regreso, le recordamos, ah, bueno, no les, no les especifique, sin nada. Si quieren participar en la subasta, en alguno de estos artículos que se han donado, tienen que entrar a ebay.com diagonal unidos, ebay.com diagonal unidos, hasta el momento, la Copa América Centenario, hay cuatro, una la tiene el campeón Chile, otra la tiene con Nebol, otra la tiene con Cacáf, la cuerta está hasta hoy en posesión de Univision Deportes, la subasta cierra el domingo y si alguien no llega a poner 78 mil dólares, próximamente estará en casa de José Ramón Fernández, anunciado 77 mil dólares, fue por salvar a David. 35-35, ¿eh? No, no. Y un mes y un mes la copa en casa de David. Y un mes y un mes. ¿Tiene en su casa un salón de la fama, José Ramón? Sí, sí, sí. Esa vendría espectacular. Esa quedaría espectacular. No, pero tiembla y se cae con púdico. Bueno, aquí estamos de regreso, dona, 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 queremos llegar al millón y medio, ¿nos ayudas? 1-800-842-2200, es el número de la Cruz Roja Americana y univision.com diagonal unidos, ya lo sabes, ni un dólar entra ni a Univision ni a ninguna de las empresas que nos hemos unido. Unido. Todo va directo a la Cruz Roja Americana. Aquí seguimos con el perro Bermúdez, André Marín, David Feitelson, Antonio Rosique, José Ramón Fernández, en una mesa histórica en la televisión deportiva. ¿Te quedaste con una anécdota guardada? No, pero es una cuando esté Raúl, aquí la contamos, porque tiene que estar Raúl. No, no, pues que entre. ¿Puede ingresar Raúl Orbañanos? Sí, sí, mira. Orbañanos. Raúl. No, no, no. Que venga Raúl, hombre. Y acá... Yo le cedo mi lugar a Raúl para escucharla. No, 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 me quedo parado. No, no, por favor, por favor. Por favor, por favor, señor Rosique, me quedo parado atrás. Ahí está la... Oh, por favor, venga. Toño, como siempre. Me quedo por aquí, me quedo. Toño, como siempre, junto a la copa de José Ramón. Aquí me quedo resguardando la copa. Por eso contigo nunca tuve problemas, Toño, porque eres un caballero. Cuéntanos, David. A ver, íbamos en un largo vuelo, no hace mucho tiempo, a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. A buscar el boleto mundialista que gracias a Dios rescató a la América. Con el Piojo. El Piojo Herrera y Ricardo Pelá, es maravilloso, ¿no? Íbamos a... Hace cuatro años. Hace cuatro años. Y en el avión veo, en el avión, en un vuelo largo, veo que se levanta José Ramón al baño y regresa todo, pero contrariado. Y le digo, ¿qué te pasó, José Ramón? ¿Qué pasó en el baño? Si vamos en Air New Zealand, ¿qué pasó? Con camitas y todo. No, me dice, me encontré a Brailovsky. Me quiere dar de golpes. El ruso. ¿En serio? Sí. Entonces me... El ruso no le pega a nadie. Bueno, está bien, estoy de acuerdo. Se ha aprovechado José Ramón, no sé qué. Me paré yo con el ruso y me paro yo al baño. Le digo, oye, ruso, ¿qué pasó con José Ramón? ¿Por qué le quiere...? No, es que dijo cosas mías. Le digo, ay, ruso, por Dios, déjate de tonterías. Tú eres un tipo inteligente. Por favor, no, 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 no caigamos en eso. Le digo, vamos a hacer una cosa. Si José Ramón viene y te ofrece una disculpa, ¿no pasa nada? Sí, no pasa nada. Bueno, voy con José Ramón al reverso a su asiento. Le digo, José Ramón, dice el ruso que si tú le ofreces una disculpa, pues no pasa absolutamente nada. Que se vaya el demonio, ya sabes, yo no lo voy a hacer ni para nada. Está bien. Me senté, me acomodé, pedí una limonada. Una limonada. Una limonada, exactamente. Y en eso veo que José Ramón se para y terminaron como de cuantos... Y cuando paso está con el ruso ya hasta... Platicando. Platicando y anécdotas. El problema, ¿sabes cuál era? Que le dije, si vuelve a temblar, no te vayas. Estoy de acuerdo, José Ramón. Pero bueno, fue una decisión del ruso y su momento la tomó y... Por ejemplo, qué salida más triste, ¿no? De acuerdo. Entonces le digo, bueno... Oye, está ventaneando una persona que cometió un error públicamente, eso no se hace. No, yo no creo que cometió un error el ruso. Sí, sí. Bueno, error no es el momento que José Ramón lo ventanea. Cada quien tiene derecho a hacer con la seguridad de su familia lo que quiera. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Si él sintió que tenía que irse, se fue y punto. Tienes toda la razón, pero no tiene derecho. No, no fue por eso. Todo por eso. Me quedo aquí y ya puedo morir a mí. Todo lo que has dicho, te faltó agregar una cosa. No, pues espérame, también lo termino. Yo tampoco. Ah, sí. Es un tipazo. Sí. Bueno, pues cómo no. Tipazo. Sí, sí, sí. Tipazo. Bueno, por eso, pero el ruso no era. Entonces yo ya estaba feliz a 30.000 pies de altura. Había yo ya arreglado al ruso y a José Ramón. Ah, muy bien. Paso por la... Pero ya contaste que se levantó, ofrecido disculpa. No, 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 ya fue y terminaron ahí. Y no fue por el templo, fue por algo de... Alguna cosa, por ahí, era una cosa cuando le dirigí a Veracruz. Paso por el asiento 4B de Urbañanos. Raúl Urbañanos estaba ahí también, pues iba al equipo de Fox. Y digo, ah, pues de una vez. Ya resolví el asunto de José Ramón. De una vez. Me sentí yo confiado en el de la ONU. Dije, aquí resuelvo el anuncio. Ahora resuelvo lo de José Ramón y lo de Urbañanos. Le digo, oye, Raúl, le digo, este... Si José Ramón viene a pedirte una disculpa, ¿se puede arreglar todo? Bueno, me mandó clase turista. ¡Ay, señor Chevali! Urbañanos. Fíjate que no me acuerdo. ¡Qué barbaridad! José Ramón, dime. ¿No tenía el gusto de conocerte? No, mucho gusto. ¿Nunca había tenido la oportunidad de convivir contigo? Ya sabrás cómo es. No, hace unas horas, hace unas horas. Yo platicaba con Enrique antes de ingresar a este programa. Y yo le externaba, le decía, oye, ¿cómo es trabajar con José Ramón? ¿Crees que sea complicado el show? ¿Crees que...? Me dijo, no. Me dice, el José Ramón que yo he visto estos últimos dos días es el José Ramón más humano, así me lo dijo Enrique, que conozco desde añejas rivalidades. Es un ser humano distinto al que yo conocí, con el que me confronté hace unos años. Yo te pregunto, después de todo lo que hemos escuchado, después de lo que cada uno ha externado, ¿tú tienes algo que decir a alguien? Maravilla de esa boca. Uy, pero qué buen sonido tienes, André Marín. Perdón, perdón. A ver, a ver cómo se baila esa. A ver cómo. La maravilla de esa boca. Perdón, perdón. No, no, no. Estamos trabajando al mismo tiempo allá también. O sea, si quieres contestar. Perdón, perdón, perdón. No, no. Déjanos el sombrero. A ver, si me permiten retomar. O sea, Edgar, estaba entrando en el momento romántico, en el momento poético. Maravilla de esa boca. No, a ver, al final del día yo creo que es de seres humanos siempre reconocer, y no lo sé si haya algo que tú quieras, pero me parece que el momento ha sido extraordinario y que todos han abierto su corazón de una o de otra manera y tú eres un ícono de grandes rivalidades en los medios de comunicación. Así que te lo pregunto honestamente y de corazón. ¿Tú tienes algo que quisieras decir, que quisieras aprovechar en este foro, José Ramón? Mira, yo siempre fui un hombre de mucho carácter, de mucha fuerza, de mucha lucha, de mucho espíritu. Eso lo aprendí de mi padre. Traté de llevarlo vía por los estudios. Yo fui un hombre de muchos estudios. Trabajé intensamente. Luché por mis hijos. La gente que trabajaba conmigo, yo la quería, a mi forma. Exigía mucho. Pero te puedo decir que en los 34 años que trabajé en mi visión, Canal 13, Canal 13 y mi visión TV Azteca, jamás, jamás despedí a alguien. Jamás le dije a alguien, vete, agarra la puerta y vete. Sí tuve momentos duros, críticos, polémicos. Éramos polémicos, éramos polémicos, sinualmente. Televisa no le gustaba la polémica. La incitábamos mucho nosotros, mucho, mucho, mucho. Por eso el antiamericanismo y la lucha contra la América. Pero yo creo que formamos un buen grupo de periodistas que ahí están todos repartidos en los medios. Unos son mejores, otros son no tan buenos, otros han destacado. Pero era muy importante que llegaran preparados, que fueran preparados. Y sin tu carácter seguramente ni Azteca ni Mevisión hubieran crecido tanto en términos de competencia, al final del día, sin decir quién fue mejor en su época o no. Pero se necesitaba un tipo con carácter. Tú sabes lo que es enfrentarse a los dueños de una empresa, al gobierno de una empresa, cuando hicimos los cachirules que te dejen sin mundial, cuando me suspendieron por llamarle, insultar a Joe Avalanche en el sismo del 85, cuando dijo, el sismo respetó los templos sagrados del fútbol, yo sentí que me moría por dentro, porque había gente que estaba enterrada, que estaba muriéndose, y había respetado los templos sagrados del fútbol. Un año después México hacía el mundial. Y me fui 15 días, castigado por la Secretaría de Gobernación de México. Pero yo tenía que aguantar todos esos golpes, los golpes de los dueños, los golpes de los directivos, tuve 18 directores en Canal 13 y en mi visión, 18 directores. Tuve un dueño, que fue Ricardo Salinas Pliego, que fue duro, fue exigente, que te pedía, ¿quieres el mundial? Sal a venderlo. Y salíamos a venderlo. Entonces se va creando un espíritu de lucha, un espíritu de esfuerzo, un espíritu de conquistar algo, 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 que te va haciendo que la gente crezca contigo y sea grande. Creo que nadie de los que estamos aquí estamos enjuiciando nada. Yo nada más te pregunto una cosa, o sea, ¿te arrepientes de algo en estos más de 30 años de carrera? ¿Hay algo en lo que digas, caray, al paso del tiempo, quizá lo pude haber hecho de otra manera? ¿Te arrepientes de algo, José Romero? Me arrepiento de haber dejado a mi familia. Yo conocí a mis hijos cuando crecieron. Yo llegaba a la casa muy noche, me iban tarde, ellos iban al colegio, y como decía mi hijo José, papá, debimos crecer en la televisión. Como todo un ícono en la televisión mexicana. Gracias. Yo una manera se agregaría que los, conozco bien a la familia José Ramón, los hijos de José Ramón, y los, bueno, dos de ellos trabajan en la televisión, son grandes muchachos, muy bien preparados, gente decente, educada, y yo creo que José Ramón hizo, además de lo que hizo en la televisión, también hizo un papel muy destacado como padre. Esos muchachos son brillantes realmente. Tú conoces a José, conoces a Juan Pablo, conoces a la hija de José Ramón, conoces a la hija más pequeña de José Ramón, son chicos buenos, buenos muchachos, buenas personas, preparados. Creo que también hizo una gran labor como padre. Quedan dos minutos, menos de dos minutos de programa. Perro, ¿quieres agregar algo? Bueno, la verdad que estoy muy contento de esta mesa, de esta posibilidad. Y a José Ramón, yo algún día rápidamente lo voy a decir, estoy duro contigo. Francia, ¿te acuerdas? 98, tú nos habías tirado muy duro, la verdad. Tú nos criticabas a todos nosotros por atrás. Hacías polémica, pero polémica violenta, irritante, agresiva, irrespetuosa. Yo me acuerdo que en Francia 98... Agresiva, agresiva. Tú no querías que México llegara porque tú habías tirado mucho a Manuel Lapuente y a la selección, y no querías que llegaran porque ahí estabas confrontando tu ego con la selección mexicana. Yo tenía abajo de mí, a tres espacios, estabas con Menotti, Maldán. Bueno, calificaron la siguiente ronda, y tú pensabas que habías dicho que ni eso. Me acuerdo que ese día cuando... Me acuerdo que dije debajo de mí. Gritabas, gritabas. Yo estaba feliz con la selección, yo he sido pro selección toda la vida, y lo seguiré haciendo. Pues sigue haciéndolo, a ver cuándo llegas. No, no, yo soy feliz mexicano, yo sé que tú eres español, pero bueno, está bien. No, no, yo no soy en Puebla, ¿eh? Bueno, pero... Nosotros no nos enseñaron a ser porristas, ¿eh? No, yo no soy porristas, tampoco. No, pero si me estás diciendo que te pones, que tú eres pro selección y que te pones el partido de fútbol, te levantas a gritar, arriba México, arriba México. No, 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 no. Nosotros nos enseñaron a ser comentaristas, periodistas. No fue arriba México. Ah, bueno. Si tú eres porrista, o en tu empresa te obligan a hablar de la selección bien, pues es tu problema. No, es que voy, ni oíste de lo que se trata. No, no, no. El señor me paré, lo vi con el gesto descompuesto. No, para nada. Está descompuesto, yo dije, debajo de mí hay una avestruz enana que está sufriendo porque México calificó. ¿Te acuerdas? No pasó. Eso es lo que grité, no México, México ni porrista. Yo estaba con Mejacker, con Mejacker y con Valdano, fíjate bien. Porque hay mucha gente que me dijo, ¿por qué ahora se salen abrazados y por qué salen ahí? Porque estamos unidos por una causa. Pero ¿sabes qué? Me decían, le dijiste esto, sí se lo dije y sí te lo dije y a lo mejor me excedí, a lo mejor. No me acuerdo, de verdad. Ya pasó. No me acuerdo. Pero sí, me acuerdo que te hubiera puesto un sánduco madraso. Rapidísima, rapidísima, rapidísima. Fue un honor estar aquí, es un honor que nos hayan invitado, Univisión, y te felicito porque nos sacaste los trapitos al sol a todos. Muy bien. No, no, Raúl, por favor, gracias a ustedes. Pero un abrazo con José Ramón, ¿no? Claro que sí. Esto es histórico. ¿Sabes qué? Esto es histórico. ¡Saben que, Edgar, nuestras diferencias, nuestras rivalidades, o lo que puede haber, nunca van a ser más grandes que esta causa. Nunca van a ser más grande que este dolor que vemos en México, en Puerto Rico, que hemos visto en Texas, que hemos visto en Florida. No debe serlo. Lo que ha ocurrido ha reordenado nuestras prioridades como seres humanos. Y regresaremos a competir y regresaremos a ser periodismo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en dos días extraordinarios. La cifra oficial de cuánto se recaudó nos la hará saber hasta el día de mañana la Cruz Roja Americana y lo daremos a conocer en redes sociales y con un comunicado de prensa oficial. De corazón, gracias a ustedes y gracias a todos. Gracias.